El señor Alberto Luizaga, fuerte el aplauso En el vasco, Ray Duarte Y manotas en la batería Son y capta Cerramos, último temita Así viene la otra banda Que está re buena me dijeron ¡Eso es seguro! No es Ariel, es el señor Ariel Cuenta la historia de un pavo que unía en su bosque cantamos todos Y al que pensaste su magra no había podido encontrar el amor La luna se unida fría y da las notas para soportar Sólo todo lo que sentía por culpa resulta una caja de más Es que sabía muy bien que su existir Nunca me pide salir de su destino No es el señor que te tiene que amar No es el otro lado Solo te vas a saber No es el otro lado No es el otro lado Fue con el darte y el mago Paseando en el bosque la vista en el sol Fue con la luz de mirada Y toda su vida jamás conoció Después de este triste momento El hada y el mago que hicieron estar Solo los dos en el bosque A todos y siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió No soportó Tanta la felicidad El pregocer Mi corazón no lo dejó Hasta que la hora cachó No es el sueño fatal Que no se caer No es el sueño fatal Tantale No es el sueño fatal Todos los problemas El flujo fatal Que no se caer Quatro Dos Se iba a ser El spirit Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.